Eres mi mujer y yo tu marido, y así será siempre. La monarquía es preciosa. Atención. ¿Volverás? Por supuesto. Juraste ante Dios que me querrías, que me serías fiel. Es la señal de un barco que se hunde a Ana Basileza. La monarquía ha caído. Declaro Irkutsk la sede de la autoridad central. Prometo y juro ante Dios Todopoderoso, su sagrado evangelio, y el crucifijo que nos da la vida, que seré fiel, y siempre estaré disponible para el gobierno de Rusia. Espero que Dios nos ayude. Comunicación con tierra establecida. Estribor, preparado para disparar. ¡Fuera, vamos! ¡Fuego! El almirante. El almirante. El almirante. El almirante. De filhoes. El almirante. Gracias.